¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy nos vinimos con un vlog. Sí, hoy es sábado. Hace poquito acabamos de grabar un video con el bizcocho. Así que ese lo tienen que esperar. Ese va primero que este. Ahora ya es de noche. Son como... ¿Qué horas son, amor? Van a ser las 8 de la noche. Y nosotros somos muy antojados por la comida. Entonces queríamos hacer algo diferente. Pero, o sea, todo lo que sea comida para nosotros es bienvenido siempre y cuanto sea rico, ¿no? El bizcocho quería que hiciéramos fritanga. Y claramente hay que complacerlo. Esa bulla que escuchan es porque toda la niña me entería está alborotada en esa calle. Entonces eso es lo que escuchan. Yo ya adelanté muchísimo en la tarde. No les grabe porque yo sola haciendo eso y grabar al mismo tiempo es muy complicado. Pero les voy a mostrar lo que ya he hecho. Porque vamos a hacer papas rellenas, papas borrajadas, maduro. Y ya, ¿cierto? Ahora lo que va a hacer el bizcocho es preparar el ají, hacer la salsa de ajo y una salsa roja que nos gusta a nosotros que es con cebolla. Entonces, denme un momentico y ya les muestro. ¿Mudo? ¿Están mudo? Como están bien, gente, aquí vamos a preparar una... Esa es una salsita que no puede faltar. Piñita. ¿La va a meter en los carritos? Sí. Bueno, él la va a meter ahí en esos carritos que tenemos por ahí. ¿Y qué más va a hacer? Una salsita de ajo y el ajícito y el ají rojo, ¿no? Sí, ají rojo. Vean, aquí tenemos ají y allá en la nevera también hay más ají. Ay, Dios mío. Aquí tenemos cilantro y allá en la nevera hay más cilantro. Por aquí tenemos esta salsita. ¿Esto es qué? Salsa de ajo. Esto es ajo puro, ¿no? Esto es ajito para hacer la salsa de ajo. Por aquí tenemos mayonesa y más mayonesa para hacer la salsita de ajo. Panelada porque es más económica. Salsita de tomate para la salsa roja. Salsita de piña que no puede faltar. Porque nada, como una buena papa o rajada con sabor a pizza. ¿Es cierto? A nosotros nos gusta echarle salsa de piña, salsa de ajo, ají y salsa roja. Y todo eso así uno lo muerde y eso sabe deliciosa. ¿Qué tal, mi hombre? Por así. Vean, por aquí yo ya tengo prealistadas las papitas rellenas. A mí me gustan de pollo. Así que están súper ricas. Por aquí también tengo más papitas rellenas. Porque nos gusta comer mucho. Y acá tenemos las bellezas de maduro. Ya están rellenitos con quesito. Eso va a quedar muy rico. Ahorita acompáñenos a hacer las salsas. Ya por aquí les voy a mostrar que ya hice la... ¿Esto qué, amor? Eso es como el atollado ese que uno... ¿Cómo es que dice eso? Sí, como una manzana. Sí, el empan... No, empanados con pan. Bueno, la mezcla es el atollado que uno le... Con lo que uno cubre las papas borrajadas. Para los que, digamos, no saben qué es una papa borrajada, porque qué tal que no se viene de otro país. Entonces, una papa borrajada es una papa cocida que uno le agrega, digamos, la cubre con esta mezcla y la pone a sofreír. Eso es. Entonces, esto va para las papas borrajadas, para las papas rellenas y para los maduros borrajados. Esta mezclita. Aquí ya tiene sal, tiene huevo, harina de trigo, color. En este caso utilizamos trigo y sal. Nosotros casi no utilizamos eso, pero pues esta vez tocaba, ¿no? Para que quede rica. Y le eché ajito también. Eso, eso es lo que tiene. Agua y ya. Hay personas que le agregan, mis que... Esa soda, esa bretaña, amor, ve. Sí. ¿Y eso también? Yo no sé, es Masterchef. Pero ya a otro nivel. ¿Y el bizcocho? ¿Qué está haciendo usted ahí, amor? Este chicharrón de cilantro. Yo detesto hacer eso. No, allá en la nevera hay más cilantro porque necesitamos más amor. ¿Oye? Piquémoslo así, mi amor, no puedo que con todo ir. Yo hice todas esas papas rellenas y no me he quejado. No, no hay que estar tan aburrido. Apenas lo que lleva. Un poquitit. Imagínense, el cilantro es para el ají, la salsa roja que es con cebolla y para la salsa de ajo. Tres cosas llevan cilantro. Me falta mucho por sacar. Les muestro que ya aquí hicimos la salsita de ajo. Salió bastantica la verdad. Para nosotros, apenas es que hay veces que queda. Quedó muy rica. ¿Cierto, amor? Quedó riquísima. Eso con las papas, mejor dicho. Ya el bizcocho por acá hizo el ají. Tienes que echarle agua. Sí, me ha gustado decirlo. Pero les hago una toma aquí bien chusca. Tienes que echarle agua. Vean, no les alcancé a mostrar cuando estaba todo bonito, todo emplatadito, todo organizadito. Pero es que la verdad, el caso era de hambre. Sí, y como nos vinieron a interrumpir, entonces peor. Ya aquí es lo que más queda, que son papas. Así, por aquí ya tenemos la salsita de ajo, la salsita de tomate con cebolla. Que no la he probado, la verdad. Pero a mí lo que más me gustó fueron los maduros. Quedaron deliciosos. Y no sigo más con eso porque tenemos hambre, entonces vamos a comer. Ya mañana será un nuevo día. Ya es el día siguiente, así que buenos días porque sí, estamos por la mañana. Son las siete y media pasadas. Disculpen mi cara hinchada de sueño. Pero es que hace poco, bueno, no poco, porque estaba recostada en la cama, me levanté. Y aquí me ven a mí con mi cara hinchada, pero con toda la actitud. Porque hay que hacer muchas cosas el día de hoy. Tengo que hacer un poquito de ejercicio porque tengo que bajar algo de lo que me comí ayer. Comí demasiado, entonces hay que contrarrestar unas cosas con otras. Aunque nada, por sí solo lo hacen gordar a uno, pero hay que quemar eso de ayer de todas maneras. Hacer ejercicio porque voy a hacer unos 20 minuticos, 15 minuticos, pero mejor dicho estallados. Esos 15 minuticos la tengo que dar es toda, mejor dicho el corazón se me va a estallar, no literalmente. Voy a quedar recansada, resudada, pero recontenta. Terminando ese ejercicio, directico para el baño. Ya ustedes saben con quién yo entreno. Con Diana Motlack, como siempre, la mejor. Ojalá algún día me pueda comprar esos retos que tiene tan impresionantes. Me encantaría, me fascinaría algún día hacer ese reto que tiene de tres meses. Uy no, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, sin tanta chachara porque me tengo que ir, vamos a darle. No, yo sería la mujer más feliz del mundo. Por tercer vez, ya estamos en las horas de la tarde. Hace poquito acabé de llegar de mercar. No les mostré ni cuando me bañé ni cuando me arreglé. Estaba bien peinadita, pero a mí la cola apretada me hace doler la cabeza. La demora es que yo termine de grabar y a una pum me la va. Les voy a mostrar lo que se compró. Nosotros aquí comemos muy variado, la verdad. No puedo decir que todo sea 100% saludable porque sería mentirosa uno los sábados o los domingos mete su pecado. Pero el 80% de la alimentación de nosotros es muy balanceada, es muy buena, es muy consciente. Entonces les voy a mostrar un poco de lo que compramos. Obviamente que no puede faltar la lechita del D1. Esta descremada, cero grasa, es para mi mamá porque sufre del colesterol. Lo tiene muy alto, entonces es mejor que tome de esta leche. Y nosotros sí tomamos de esta, de esta lechita. La deslactosada, pues porque yo sufro del colon y pues uno trata de cuidar a Michael. Las galletitas que obviamente no pueden faltar, nada por si solo te engorda, entonces no pasa nada. Por aquí tenemos avenita. Esto sí, nunca, nunca puede faltar en mi casa, la avena. Y aquí ya tengo más guardada. Esta gelatina, nomás sabía de sabor naranja, entonces compramos dos. La verdad, sabe muy rico y se siente muchísimo la diferencia entre comer una gelatina normal y comer de esta. Papelito para limpiarse el cagado. Chocolate, que esto es de mis favoritos, a mí me encanta. La leche chocolatada y pienso que esto es una muy buena manera de reemplazarla. Fríecito, es súper delicioso. Polvito para hornear para los pancakes, que los utilizamos con la avena. Con la avena, yo siempre suelo hacer avena en hojuelas con fruta, o pancakes, o waffles, en los batidos, me fascina. Por allá las tortillitas, estas tortillitas con huevito, con cebolla, tomate, quedan deliciosas o con quesito. Esto que normalmente lo suele tomar, la verdad yo no, esto tiene mucha azúcar, prefiero pues evitarlo. Prefiero tomar agüita, eso sí, para las carnes, no me debe de faltar esta, ni la mostaza, pero ve, se me olvidó. Vinagre, vinagre para lavar las frutas, las verduras, el jaboncito para lavar la ropa. Esto es una agüita que compro, ¿qué? El arroz de A, les recomiendo que compren el arroz de A, más barato. Por acá, todo lo que sí tiene que ver con frutas y verduras, por acá hay más fruticas, las fruticas de la semana. Esto yo creo que en sí es para la semana. Porque nosotros antes comprábamos para 15 días, bueno antes no, siempre lo hemos hecho así. Pero ahora queremos comprar las frutas y las verduras para la semana, para que esté más fresco, para que no se dañen las cosas, porque a veces se nos iban dañando. Así uno prealistara y metiera las cosas en el congelador, pues de tal manera a veces pues no era lo mismo. Por aquí está una partecita del pollo. Nosotros le quitamos todos esos gordos. Por aquí está el pechado. Pilapias, que no puede faltar la tilapia en esta casa. Por aquí están, esto es como tilapia sin espina, algo así. Filete, filete, filete de pescado. Por aquí hay más pollo, que ya les dije, a otro le quitamos todos esos gordos. Esta es una milanesa, pero es molida. A mí me encanta esto para hacer albendiguitas, meterlas a la nevera, echarles verduritas, queda súper. Rico, pitaya para mí, que porque me quiere, se me quiere estreñir. Y por aquí hay más carne. Esto que es, esto es caerita para asar. Esto es pierna, pierna de cerdo. Por acá hay, esto es muchacho. Esto es un muchacho con la espaldilla. Esta me encanta para enlechar su hueso, para hacer sancocho. Lo que menos me gusta. Y así vamos. Ahora permítanme arreglar este mercado para poder hacer las demás cosas que tengo que hacer el día de hoy, porque si no, mañana no me queda tiempo. ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Me rebala la cola! ¡Pero amor! Una para cada uno. Una para cada uno. ¡Yupi! ¿Otra? ¿Me puede cortar esto? ¿Más? Así ves, uno grabar y con, con sostenimientos, eso lo conmigo. ¡Hasta, mañana! ¡Muy, usted le ha dicho tijuante! ¡Muy, tijuante! ¡Muy hermano, usted ha llegado la plata! Yo la tiro. ¡No! La daño. Estamos jugando por aquí al congelado. ¡Haga, Michael, pues! ¡Vaya a concliar! ¿Conclillar es que dice? ¡Vaya toca el papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!